JUEGOS Y COLORES Hola amiguitos, bienvenidos a JUEGOS Y COLORES Hoy vamos a pintar y colorear unas uvas con muchos colores JUEGOS Y COLORES JUEGOS Y COLORES JUEGOS Y COLORES AMARILLO VERDE AZUL MORADO ROSADO ROSADO ROJO ANARAJADO AMARILLO AMARILLO VERDE VERDE AMARILLO 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 VERDE AMARILLO 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Woo! Amarillo. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!